3 Noticias Entre Políticos Bueno, también CDN estaba atento el fin de semana a las actividades de campaña del candidato presidencial del PRM, Luisa Binader, como les decíamos. Él manifestó que la República Dominicana necesita un gobernante y un congreso, además dice, que escuche y que no actúe de manera dictatorial. Se refirió a la aprobación del presupuesto del Estado sin modificaciones y condenó que el presidente Medina se hiciera, según dice Binader, el sordo y el mudo para no atender a la oposición, a economistas independientes y también a empresarios. Escuchemos lo que dijo. De que el país no soporta, no puede, no puede continuar con cuatro años de un peledeísmo corrupto, ineficiente, ineficaz, que lleva más pobreza, más corrupción y más impunidad a la República Dominicana. Bueno, esta es la actividad donde se proclamaron varios candidatos municipales de varias comunidades en Santiago. Ahí también ven ustedes al expresidente de la República, Hipólito Vigila. Vamos a hacer la pregunta para iniciar el debate, Carlos. En principio la ven ustedes ahí en pantalla. Si ustedes consideran, y ustedes también, por supuesto, que el gobierno del presidente Danilo Medina y el Congreso de la República actúan de manera dictatorial, utilizando pues este término. Bueno, mira, veo con mucha preocupación las declaraciones del candidato Luis Abinader y es bueno recordarle que ellos tuvieron un presidente y 29 senadores e hicieron lo mismo que está haciendo el PLD. Es bueno también que los políticos tengamos claro que cuando estemos en el gobierno hagamos los trabajos necesarios para el país y después no vengamos de oposición con demagogia. Es un proceso que está dando mucha pena, puesto que el Congreso es un sello gumígrafo del Poder Ejecutivo desde el gobierno de Hipólito Mejía, que fue ese del PRM en el PRD, y estamos ahora viéndolo con el presupuesto. Él tiene razón. Pero en realidad no podemos seguir diciendo una cosa en oposición y cuando llegamos al gobierno decimos otras. Es lamentable ver que nosotros los políticos tenemos la incoherencia de decir una cosa en oposición y otra en el gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana debe de revisarse porque lamentablemente el Congreso no tiene la última palabra, es el Poder Ejecutivo y tiene una mayoría aplastante. Pero también Luis Abinader tiene que también hacer un mea culpa cuando tenía esos 29 senadores. Yo me he llenado de preocupación con las declaraciones de Luis Abinader en el sentido de que el gobierno y el Congreso actúan de manera dictatorial. Y mi preocupación es mayor porque estas declaraciones vienen nada más y nada menos que de un candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué mi preocupación adquiere un tono un tanto dramático? Porque resulta que este candidato presidencial no sabe distinguir democracia de dictadura. Y si no sabe distinguir lo que es un sistema democrático de un sistema regido por un gobierno de fuerza, entonces cuando tome decisiones, entonces tomará decisiones equivocadas. A mí me parece que al candidato presidencial del PRM se le cruzaron los cables porque todo el proceso de aprobación del presupuesto justamente cumplió con el proceso que manda la Constitución de la República. El Poder Ejecutivo envió en el plazo de ley el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. Llegó antes del primero de octubre a través del Senado de la República. El Senado procedió a conocer el proyecto. Recibió a quienes querían escuchar, dejar saber sus opiniones y fijar posiciones con respecto al presupuesto. Y allí, en una comisión bicameral, integrada por senadores, por diputados, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, entonces luego se procedió a la aprobación en dos discusiones en el Senado, tras lo cual se envió a la Cámara de Diputados el pasado martes. Y oiganme lo siguiente, en esa sesión, la mayoría de los turnos agotados estuvieron a cargo nada más y nada menos que de los voceros y de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Guadalupe agotó un turno, Minuta Bares agotó su turno, pero la mayoría de las intervenciones estuvieron a cargo de los diputados del Partido Revolucionario Moderno. ¿Eso es democracia o es dictadura? ¿Nos va a quedar apenas un minuto o un minuto y medio del programa para que más o menos puedan intervenir los que quieran? Sí, fíjate, me parece esta respuesta del colega a la que le dio el Ministro de Hacienda a Luis Abinader un poco de considerada, mandando a estudiar al candidato. Y eso yo pienso que no es ni siquiera adecuado. El candidato presidencial con mucha razón ha dicho, hay notas de dictadura en este país. Porque cuando el Ministro de Hacienda dice que manda el presupuesto al Congreso y que no se puede modificar, ¿qué es lo que está planteado? Eso fue lo que dijo el Ministro de Hacienda. Ese presupuesto no se puede modificar en el Congreso. Y no es verdad que el Congreso iba a modificar ese presupuesto porque había una orden de arriba. Medidas dictatoriales del gobierno, pero claro. O por un organismo judicial le dio la autorización a la cadena humana para que hiciera su protesta frente a la UISOE. ¿Y cuántas veces ha violado el gobierno esa decisión judicial? Bueno, yo creo que en el país hay un quiebre de la institucionalidad y una falta de respeto a las leyes. Eso es lo que tenemos que lograr en el país para transitar en una democracia que realmente sea plena. Bueno, ya tenemos prácticamente que despedir esta edición de Noticias entre Políticos. Carlos, no sé si tienes algo que agregar a tu último minuto. Sí, lo que quiero agregar es que todos los partidos tienen que hacer una revisión. Y se me olvidó decirte que la exdiputada de Pedernales, la esposa de Andújar, también se fue, minó, hizo un partido también. Es decir, el PLD tiene graves problemas de división. Bueno. Pues amigos, vamos a despedir ya esta edición de Noticias entre Políticos. Para mí, como siempre, un placer acompañarles a ustedes. Estamos en este feriado lunes por el Día de la Constitución. Bueno, sin embargo, bueno, este Márquez arranca tempranito, ¿no? Y Vitorino. Vitorino está listo ya para empezar el resumen final. O se tomó el puente. No, no, Vitorino lo estamos trabajando este fin de semana. Vitorino no es ingeniero para trabajar en el puente. Adelante. Feli, ¿cómo estás, amigo?